Bienvenidos a la escuela Francis Collins. Diarias, tenemos el valor, respeto, la frase, el respeto es una calle de dos días, si lo quieres recibir, lo tienes que dar, confesión de fe, renuevo mi mente, compruebo que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Bienvenidos a Romanos 12.2 y decimos Ano. Muy bien, entonces empezamos un día continuando sobre el cuidado de nuestra naturaleza, si, vamos a hablar un día sobre la contaminación del paisaje, si. Bajamos entonces, por un momento vamos a tomar atención a un pequeño video, si, que nos va a ilustrar sobre la contaminación. Y empezamos. La tierra es el lugar donde vivimos y si queremos cuidar nuestro único hogar es importantísimo no contaminarlo ni hacerle daño. ¿Por qué es importante el cuidado del medio ambiente? Porque es el lugar donde vivimos y si lo dañamos nos estamos dañando a nosotros, a algunos se le ocurre un ejemplo de cómo se daña al ambiente. Si yo echara estos papeles que ya no uso a la calle, exacto, y ese papel tan inofensivo pasa a ser algo preocupante, un contaminante más. ¿Qué es un contaminante? Un contaminante puede ser cualquier factor químico, físico o biológico que en determinado ambiente nos haga mal. Pueden provocar un deterioro en la salud de la población o dañar la vida animal o vegetal. ¿Qué son los factores químicos, físicos y biológicos? Cuando uno piensa en contaminación relacionada con factores químicos, enseguida nos viene a la cabeza una chimenea industrial emitiendo humo a la atmósfera. O un río con aguas contaminadas y peces muertos en la orilla. Muy bien. En los dos casos, la contaminación es producto de que se vuelcan sustancias químicas al medio ambiente. Entre los factores físicos que contaminan encontramos, por ejemplo, la temperatura. ¿La temperatura contamina? Si es mayor que lo normal para un ambiente, sí. Les doy un ejemplo. Existen industrias que necesitan agua para mantener fresco los productos o las máquinas que ellas utilizan. Estas industrias en general se ubican en las márgenes de los ríos para que sus aguas o parte de ella pase por su interior. ¿Y qué ocurre si una sustancia fría se pone en contacto con otra más caliente? La más fría se calienta. Correcto. Por lo tanto, el agua que salga de la industria va a estar varios grados por encima de lo normal. Termina elevando la temperatura del lugar y haciendo un ambiente para el que sus animales y vegetales no están adaptados a vivir. Y muchas veces terminan muriendo. La contaminación biológica se produce por la introducción de microorganismos dañinos para la salud o el ambiente. ¿Pero quién arroja microorganismos al ambiente? No es que se viertan directamente microorganismos, sino que se favorece que se reproduzcan. Les doy un ejemplo. Por lo general, las cloacas se desagotan en ríos o mares. Pero antes que el contenido de estas cloacas llegue al agua, se debe hacer un tratamiento especial para no arrojar materia orgánica que sale de nuestros baños, nuestras cocinas y de las alcantarillas de las calles. Un tratamiento mediante el cual estos residuos se eliminan. De otra manera, toda esa inmensa cantidad de bacterias, virus y hongos crecería mucho, provocando varios cambios muy dañinos en el ambiente y nuestra salud. Mati, ¿me ayudas a juntar las hojas secas del jardín? Seguro, mamá. ¿Qué quieres hacer con ellas? Las quemaré. Pero mamá, el humo produce contaminación atmosférica. Pero es muy poco. No importa que sea poco. Nosotros podemos ayudar evitando que ese poco de contaminante no vaya a la atmósfera. Oh, tienes razón. Traeré una bolsa para juntarla. ¿Desde cuándo te has vuelto tan ecologista? Desde que me di cuenta que la contaminación no es solo cosa de las grandes fábricas. Cada uno en su casa puede ayudar a que tengamos un ambiente mejor. Es verdad, Mati. Todos podemos colaborar. Qué importante lo que aprendimos, ¿no? Muy bien, entonces hemos visto un pequeño video, ¿sí? Que nos ha dado una visión en forma general sobre la contaminación. Y como te decía, nuestro tema es la contaminación del paisaje. Vamos a ver entonces, ¿qué es la contaminación del paisaje? A ver, vas a abrir tu texto, ¿sí? Tu texto vas a abrir en la página 70. Tu texto escolar, que es este. Este, ¿no es cierto? Ahí está el tema, la contaminación del paisaje. Entonces, ¿qué es la contaminación del paisaje? A ver, vamos a ver nuevamente. La contaminación del paisaje, entonces. Contaminar quiere decir alterar, profanar, pervertir de forma nociva las condiciones normales de la naturaleza. Te repito que esto está en tu texto, ¿sí? La página 70, texto escolar, de personal social, claro. Y tenemos nosotros variadas formas de contaminar o diversas formas de contaminar nuestro paisaje. Entonces, contaminar quiere decir, profesora, ¿sí? Quiere decir que nosotros alteramos, profanamos y pervertimos de forma nociva, ¿no es cierto? Las condiciones normales de la naturaleza. Vamos a hablar de forma general sobre los tipos de contaminación que tenemos. ¿Cómo es la contaminación en el agua? Ya que vamos a tomar también tema por tema para tratar cada uno de ellos. Pero ahora los vamos a ir mencionando, ¿no? La contaminación del agua. Dice, a ver tu texto, página 70, ubícate. La contaminación hídrica o de las aguas se genera cuando se arrojan basura, ¿sí? Se arroja basura, profesora, y todo tipo de desechos a las fuentes de agua, como los generados por las viviendas y fábricas. Podemos contaminar lagos, ríos, los bares, ¿sí? Todo esto, desechos, ¿sí? Que arrojemos a las fuentes de agua, ¿no? Veamos ahí. Ahí tenemos un desagüe que está arrojando al mar. Si podemos ver, ¿no? Desechos de plástico, latas, ¿sí? De gaseosas o de cerveza. Y acá al fondo vemos un pequeño bote que está botando, posiblemente petróleo o un aceite negro que también está contaminando nuestro mar, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a continuar. Pasamos a la contaminación sonora o auditiva. ¿Qué es eso, profesora? ¿Ya? Se presenta cuando el nivel de ruido es muy alto. Por ejemplo, los que son producidos por el tráfico, ¿sí? Las fábricas, los aviones, incluso la música, a volúmenes muy altos, ¿no es cierto? Acá estamos viendo una radio con tanto volumen. Ahora que estamos en cuarentena, ¿correcto? Pasan con sus bocinas, los vendedores, a cada momento ofreciendo sus productos, pero que no dejen escuchar incluso las clases, ¿no es cierto? A estas bocinas también. Cuando trabajan fuerte con los taladros, cuando pasa el avión, cuando un cobrador está llamando a los pasajeros, las bocinas de los carros, ¿no? Todo eso está generando contaminación, ¿no es cierto? Sonora o auditiva. Seguimos. La contaminación visual. Se presenta en las zonas con muchos letreros, muchos letreros, avisos, vallas publicitarias, sobre todo cuando hay candidaturas por toda la ciudad, postes, árboles incluso ponen sus publicidad. Muy llamativas a diferentes colores, ¿no? Eso se llama contaminación visual. Ya que no nos permiten, ¿sí? Ver el paisaje natural o tanto urbano o rural, ¿no es cierto? Porque hasta en las zonas rurales colocan esto. Que no permiten disfrutar entonces del paisaje. Vean esa foto. Muy bien. Ajá, entonces recordemos que la contaminación del agua, los productos desechos, plásticos, todo se bota al mar, ¿no es cierto? Los desagües, también las mineras muchas veces contaminan directamente a los ríos, ¿sí? Y también en los mares. Estamos haciendo la contaminación, ¿sí? Sonora o auditiva y ahora la visual. Muy bien. Entonces, observen esta cuadra de una avenida donde prácticamente ya no sabemos dónde están las ventanas, las puertas, ¿no? Todo está lleno totalmente de letreros publicitados, ¿no? Y no se ve tan bien ese tipo de paisajes de imágenes a nuestro paisaje urbano, ¿no? Bueno, seguimos. Entonces, lleno de letreros, ¿sí? Ahora la contaminación de los suelos. La contaminación de los suelos. Miren ahí. También ahí deben haber ratas, roedores, arañas, gusanos, si es que hay desechos orgánicos, ¿sí? Los suelos sufren grandes daños como el exceso de basura y la erosión y la deserificación, ¿no es cierto? Entonces, la basura que se bota en los rellenos sanitarios o en las calles, en vez de reciclarse, ¿sí? Y botamos hasta las botellas de vidrio, plásticos, papeles, cartones, etcétera. Acá hay un montón de bolsas, botellas, cartones que se puede reciclar, ¿no es cierto? Reutilizar. Pero nosotros lo amontonamos como basura y contaminamos los suelos. Entonces, tenemos que hacer un programa fuerte de reciclaje a la ciudadanía. Muy bien. Contaminación del aire. Es ocasionado por el humo o gases, humo o gases que generan, ¿sí? O queman, ¿no? Que generan las quemas, la combustión de los vehículos, fábricas, los gases tóxicos de las fumigaciones. Entonces, acá tenemos solo un ejemplo, porque también está la combustión de las fábricas, ¿sí? Los gases tóxicos de las fumigadoras también. También están en este tipo de contaminación del aire, ¿no? Los productos, perdón, de los humos de las fábricas o las mineras también. De los carros viejos que circulan en las ciudades causan la contaminación del aire. También tenemos el efecto del invernadero. Ubícate ahora, ¿sí? Después de terminar nuestro cuadro, tenemos ahí en la página 70, continuamos, el efecto invernadero. ¿Sí? ¿Qué será el efecto invernadero? A ver, vamos a entender. Miren acá. El efecto invernadero es la modificación de la temperatura, profesora, ¿sí? De la temperatura de nuestra atmósfera terrestre por la emisión de gases tóxicos, ¿sí? Que se expanden mediante los humos de los vehículos. Miren, escuchen correctamente. ¿Por medio de qué? Por mediante los humos, ¿sí? De vehículos motorizados, fábricas y centros metalúrgicos. Hace unas décadas la temperatura de nuestra atmósfera promediaba de 19 a 20 grados. Hoy se encuentra por encima de los 23 grados, ¿no? Cualquier tipo de grado o alteración de nuestra naturaleza siempre va a tener consecuencias. Se baja de 20 a 23 grados. Esto altera todo el sistema, ¿ves? Climático mundial, cuyos efectos inmediatos son visibles. Como la desaparición de muchos glaciales y pérdidas del suministro natural, ¿sí? De agua dulce. Se secan, ¿sí? Nuestros, los que nos suministran el agua dulce, ¿sí? Miren acá, el efecto invernadero, entonces. El sol, la radiación solar pasa por la atmósfera. ¿Sí? Dos. Una se queda en la Tierra y la otra refleja en el espacio. Tres. La mayor parte de la energía se queda en la Tierra y produce su calentamiento o efecto de invernadero. ¿Ya ves? Eso es lo que pasa. Veamos algunas pequeñas ahora, ¿sí? Imágenes sobre la contaminación, ¿sí? Del aire. Ahora, ubícate en la, a ver, en la, a ver, a ver, acá. Ubícate en la página 71 de tu texto. Continuamos con el texto. La contaminación del aire, el aire es la capa de gases que cubre la Tierra y regula la temperatura del planeta. ¿No es cierto? ¿Qué importante es el aire? Porque regula, dice, la temperatura del planeta. Sin aire, ningún ser vivo podría respirar, por tanto, no podríamos vivir. Dos de los gases principales que lo componen son el oxígeno, ¿sí? El oxígeno, elemento indispensable para la vida. Y el dióxido de carbono es la clave para que este planeta no sea extremadamente puro. Muy importantes estos elementos, ¿sí? Para la vida en el planeta. El aire contaminado. Seguimos en la página 71, ubícate en tu texto. Dice, cuando hay demasiado dióxido de carbono, ¿qué pasa? En el aire u otros gases se dice que el aire está contaminado, lo cual genera grandes problemas. ¿Cómo qué? Ya hemos dicho, el calentamiento global, ¿sí? Ahora las lluvias ácidas, la pérdida de la capa de ozono. Eso es lo que pasa. ¿En qué consiste el calentamiento global? Es decir, el aumento general de la temperatura, ¿sí? Entonces, comienza a calentarse demasiado, ¿no es cierto? Los lugares fríos ya no son fríos, ¿no es cierto? Las lluvias ácidas o contaminación de la lluvia. Grandes nubes, ¿sí? De esmo sobre la ciudad. Eso causa un tipo de lluvia ácida y que malogran también las tierras de cultivo, las plantas. Porque no es la lluvia normal, natural que debería tener las plantitas, ¿no es cierto? La pérdida de la capa de ozono. Es la capa de la atmósfera que nos protege de algunos rayos. Nos protege de los rayos solares que afectan nuestra salud. Eso se está perdiendo también. Entonces, ¿estos problemas afectan qué? La vegetación, a los animales y a todos nosotros, ¿no? Que somos los habitantes del planeta. Qué importante es entonces, profesora, evitar la contaminación del aire, ¿no? A ver, dice, el aire. Se beneficia con la siembra de árboles y plantas. Sabemos que las plantas son los pulmones del mundo, ¿no? El uso de la bicicleta para desplazarnos, para evitar y acoger vehículos que estén expulsando humos tóxicos y contaminando el aire. Se perjudica el aire. El uso de combustibles como el carbón, petróleo, gasolina, diésel, madera, gas natural o gasolina. El uso de productos en aerosol, los aires acondicionados y los refrigeradores. Entonces, bueno, tengamos en conocimiento todas estas cosas que perjudican el aire, ¿sí? El uso de las refrigeradoras. Imagínate, también tiene un tipo de contaminación. Continuamos. Veamos ahora cómo está afectando el deshielo, ¿sí? Como ya hemos mencionado, nuestros osos polares se están quedando sin su hábitat, que es el hielo. Y como hemos dicho, la pérdida en la capa de ozono, que es la que nos cubre de ciertos rayos, ¿sí? Que no son buenos para la vida humana, ni para la planta, ni para los animales. Eso es también lo que está, ¿sí? Ocurriendo por todo este tipo de contaminación del paisaje. Entonces, tomemos conciencia, cuidemos este planeta que Dios nos ha dado para vivir. Muy bien, eso es todo. Mis campeones hemos aprendido. Será hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!